Y el país se integra, como están compañeros, en este momento estamos en la Asamblea Nacional, en donde el Pleno de la Asamblea aprobó con 79 votos a favor la resolución para apoyar al pueblo venezolano ante las elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales han elegido a Nicolás Maduro como su actual presidente. Ante esta resolución presentada por el asambleísta del oficialismo Diego Matovelle, también se pronunciaron los representantes del Comando Nacional 20 Venezuela en Ecuador. En este momento vamos a escuchar a los representantes sobre esta resolución. Ya sabemos que ganamos, lo podemos demostrar. Ya tenemos el 73% de las actas escrutadas y nos dan un margen de 6.500.000 contra 2.700.000 del régimen de Maduro. Ellos, lastimosamente, entre madrugonazos, con solamente un 30% de las actas se declaran ganadores. Ayer hasta se proclamaron. Pero ya tenemos la verdad en nuestras manos. El pueblo venezolano, la sociedad venezolana, el 83% de la sociedad venezolana está con el nuevo liderazgo, con el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo Presidente. Así que definitivamente estamos en la etapa de cobrar. Nosotros siempre dijimos que ganábamos y cobrábamos. Esta es nuestra etapa de cobrar. Estamos en plena transición. La transición comenzó desde que el pueblo ya reconoció que ganamos en las urnas y que tenemos las actas. Mire, nosotros hicimos un esfuerzo sobrehumano para tener una estructura de defensa del voto de 600.000 venezolanos. Esos 600.000 venezolanos son los que nos proporcionaron las actas. Las actas están a disposición de todo el mundo porque se ha creado un sistema operativo que está en línea, que ahora mismo no tengo la dirección, pero está en línea, lo tenemos en nuestras redes. Cualquier persona alrededor del mundo puede consultar Estado, provincia y parroquia. Toda Venezuela votó por el cambio. No hay ni un solo Estado que haya quedado rojo. Maduro perdió el control total de Venezuela y por eso vemos esas actuaciones violentas. El día de hoy, hace unas horas, secuestraron al líder de Voluntad Popular, Freddy Superlano. Desde aquí le hacemos llegar nuestras palabras de consideración y todo el apoyo a la gente de Voluntad Popular que siempre han sido muy consecuentes con nosotros y con la lucha por la libertad. Sabemos que el objetivo es María Corina Machado. Le pedimos por favor a todos los países que respetan la democracia y que son pro-democráticos que pongan los ojos en Venezuela, mantengan los ojos en Venezuela, porque no podemos permitir que secuestren la libertad nuevamente. Y también tenemos el pronunciamiento de algunos asambleístas de la bancada de Construye y también de la bancada del oficialismo acerca de esta resolución que pretende rechazar las elecciones presidenciales en Venezuela. En este momento vamos a escuchar al asambleísta de ADN, Valentina Centeno, y también al asambleísta de Construye, Anita Galarza, acerca de esta situación. Bueno, como Asamblea Nacional, como institución y primera función del Estado, tenemos que rechazar el fraude electoral que se ha perpetuado, que se quiere perpetuar en Venezuela, donde la narcodictadura de Nicolás Maduro quiere mantenerse a las buenas o a las malas en el poder. Tienen mucho que perder, no quieren dejar de estar en el poder, pero nosotros no podemos desconocer lo que está sucediendo en Venezuela. En nuestro país vive medio millón de venezolanos que merecen tener una Venezuela libre para que puedan retornar a su país, juntarse a sus familias, para que se puedan liberar de esta dictadura. Yo agradezco a Dios que Ecuador se haya librado del pseudo-socialismo del siglo XXI. Tal vez la mejor obra que nos pudo haber dejado Lenín Moreno fue habernos librado de este tipo de políticas que, como vemos en el espejo de Venezuela, lo único que buscan es perpetuarse para siempre en el poder y no rendirle cuentas a nadie, porque para Nicolás Maduro, Moros, no hay Dios ni ley en esa patria. Solamente una Venezuela unida va a poder librarse de este yugo, de esta narcodictadura y no están solos y estamos aquí para apoyarles. No bajen los brazos, porque esto es hasta el final. Y asambleísta, esto también es un exhorto al presidente Daniel Novoa para que desconozca la elección del presidente Nicolás Maduro. Solicitaremos que se haga un alcance a la solicitud de cambio del orden del día para que en la resolución se incluya el petitorio por parte de la Asamblea Nacional para que el presidente Daniel Novoa desconozca a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, ya que esos resultados electorales básicamente son fraudulentos y el verdadero presidente electo por la mayoría de los venezolanos es Edmundo González. ¿Y se espera también el apoyo de las bancadas, tal vez de ERC por ese lado? ¿No es tan factible el apoyo para, digamos, declarar esto como fraude electoral? Entendemos que Revolución Ciudadana no votará a favor de rechazar este fraude electoral. Revolución Ciudadana está sumamente contenta con el fraude electoral. Desea que Maduro se mantenga en el cargo porque mientras Nicolás Maduro pueda ser presidente, la Revolución Ciudadana puede seguir delinquiendo y cada vez que les descubran sus delitos pueden huir a esconderse abajo de las faldas de Nicolás Maduro. Como prófugos de la justicia, ¿qué son? También nos puede hablar acerca de esta deportación que sufrieron ustedes ya allá en Venezuela por parte, digamos, de esta situación que se estaba dando. En días anteriores fui inadmitida, fui deportada por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros fuimos invitados como veedores internacionales por parte de María Corina Machado para que podamos verificar que el proceso democrático de Venezuela se dé con transparencia y normalidad. Sin embargo, al Nicolás Maduro tener orquestado todo un fraude electoral con su Consejo Nacional Electoral absolutamente servil a esta dictadura, narco dictadura, no nos permitieron ingresar a Venezuela, nos deportaron a nosotras, nos deportaron a otro país que no era el nuestro, nos enviaron a otro país, vulneraron absolutamente todos nuestros derechos y por eso es que en carne propia les puedo decir que en Venezuela no respetan ninguna ley, no respetan a nada ni a nadie y por eso más que nunca tenemos que impulsar como comunidad internacional este liderazgo para empoderar al pueblo venezolano, que no se rinda, que luche por su libertad y sus derechos y los de sus generaciones para que no tengan más que salir de su patria, para que ya no tengan que separarse las familias, para que nuevamente puedan reencontrarse, pero en una Venezuela libre. Y asambleísta, ¿quiénes fueron las otras personas o veedores que también fueron deportados? Una senadora colombiana, expresidentes, ex vicepresidentes, diputados de alrededor del mundo y nosotros que íbamos en representación de nuestro país de Ecuador, invitados por María Corina Machado, Nicolás Maduro no nos permitió ingresar, sin embargo sí le permitió ingresar Nicolás Maduro a la asambleísta Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana, al abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, el doctor Franco Lohr y también le permitió ingresar al tío del ex presidente Rafael Correa, Galo Chiriboga, quien fue fiscal general del estado en el régimen correísta. ¿Y les dieron una razón de por qué les estaban deportando? No nos dieron ninguna razón, solamente nos dijeron que no cumplíamos con los requisitos, no nos dijeron ninguno de nuestros derechos, nos sacaron a la fuerza de Venezuela con fuerza física. ¿Y ustedes cómo ven también el apoyo por parte del ex presidente Rafael Correa a la elección del presidente Nicolás Maduro? Rechazo las declaraciones del ex presidente Rafael Correa de felicitar un fraude electoral. ¿Cómo puede ser posible que se ponga de parte de una narcodictadura? No me extraña, no me extraña porque por culpa del ex presidente Rafael Correa, en este momento el estado ecuatoriano está enquistado por el narcotráfico, por sus políticas pro-delincuenciales y gracias a Dios a que llegó el presidente Lenín Moreno y a que se reveló es que nosotros pudimos liberarnos del yugo del socialismo del siglo XXI. Bueno, buenos días con todos los medios de comunicación. Bueno, el día de hoy como bancada oficialista hemos presentado un cambio de orden del día para que la Asamblea Nacional Ecuatoriana se pronuncie sobre lo sucedido en las elecciones presidenciales de Venezuela del 2024. Hemos tenido el apoyo de algunas bancadas, otras se han abstenido y además han votado en contra de este cambio de orden del día, pero se ha aprobado y el día de hoy vamos a debatir como es necesario para que la Asamblea se pronuncie. Sobre todo, nuestra postura rechazando lo sucedido en las elecciones presidenciales de Venezuela. Tenemos ya un pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos que concluye varias cosas en su informe, entre ellas que el proceso eleccionario ha sufrido de vicios, ilegalidades y de malas prácticas. Y que por otro lado, el CNE, el Consejo Nacional Electoral del país hermano Venezuela, no ha logrado probar con documentos los resultados. Y por el contrario, existen distintas fuentes que sí logran tener documentos que justifican lo sucedido. Una manipulación de los resultados y de la voluntad popular. Una agresión directa a la soberanía, a la democracia y a la libertad. Por lo tanto, nuestra postura como bancada oficialista, la bancada ADN, será rechazar el procedimiento eleccionario que se ha realizado en Venezuela y además una profunda vergüenza de que existan asambleístas ecuatorianos que se encontraban en Venezuela respaldando las elecciones que fueron manipuladas. respaldando un ataque a la soberanía popular, un ataque a la democracia y un ataque a la libertad. Hoy fue con Venezuela, mañana puede ser el Ecuador. Nosotros no vamos a respaldar la antidemocracia y que se manipulen, ni esta vez ni nunca, en toda la región, la soberanía del pueblo y la voz de la gente y del pueblo hermano venezolano. Bueno, es de conocimiento público que los asambleístas de la Revolución Ciudadana se encontraban en el país de Venezuela respaldando las elecciones que, como digo, no lo decimos nosotros, la Organización de Estados Americanos ha evidenciado a través de sus informes que fueron manipuladas, que sufrió de ilegalidades, vicios y malas prácticas. Que, por lo tanto, no evidencian el verdadero sentir del pueblo que no evidencia los resultados reales de lo que pasó en las urnas y que ha sido manipulado a favor del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a las asambleístas de la bancada de Construye y también del oficialismo acerca de esta resolución que será tratada por parte del Pleno para apoyar al pueblo venezolano ante las elecciones presidenciales. También, como lo señalaron las asambleístas de esta resolución, lo que plantea es rechazar totalmente las elecciones presidenciales en Venezuela, ante las cuales ha sido electo el presidente Nicolás Maduro. Y también condenar toda represión ante las protestas que se están llevando a cabo actualmente en Venezuela, en rechazo a la elección del presidente Nicolás Maduro. Y también, como lo señalaron las asambleístas, es necesario, a través de esta resolución, exhortar al presidente Daniel Novoa para que exista un pronunciamiento por parte del Ecuador en rechazo a estas elecciones presidenciales. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.